Es muy importante para nosotros poder contar con el talento de Leonel. Primero, digamos, con el joven talento, porque tiene 22 años, representando al Parque Industrial de Almirante Brown, representando a sus empresas, representando a nuestra vocación de liderazgo. Fue líder, salió campeón de una de las categorías más importantes del país en un campeonato realmente muy peleado, tuvo la templanza, el profesionalismo y para nosotros también es un desafío, porque eso lo catapulta directamente al turismo de carretera, a la máxima categoría, y es la oportunidad de poder consolidar y galvanizar esto de tener en todos los aspectos un espíritu competitivo de liderazgo, de vocación y vínculo con la innovación, con la tecnología, como es el caso del turismo de carretera, que tiene un inicio artesanal. Yo recordaba que cuando mi papá empezó a correr, a pesar de ser una GTX, y ya ser un TC más moderno, no del nivel de modernidad que tienen hoy, pero bastante más moderno de lo que eran las galeras, las históricas cupecitas, digamos. Pero sin embargo tenía un rasgo artesanal, porque se hacía en un taller, lo hacía con los hermanos, con los arrasionados del té de deporte, del automovilismo, y finalmente hoy, aún hoy, yo contaba la experiencia de una familia de italianos, si no estudiás, trabajás. Y mi primo, que era medio vago para el estudio, se fue al taller de la agencia de mi familia, y en donde había autos de carrera. Y terminó séptimo grado, y hoy, varias, y desde hace muchos años, además de haber corrido en auto, haber salido subcampeón de la categoría, que Leonel salió campeón ahora, fue preparador de autos, y aún hoy es preparador de autos. O sea, compite con ingenieros, habiendo, no quiere decir esto que no haya que estudiar, es muy importante estudiar, pero es importante también el desafío de liderar aún, desde lo artesanal, con la pasión que implica alguien que se pone, como un autodidacta, a estudiar porque le apasiona algo, y porque tiene talento. Ese vínculo entre lo tradicional, la pasión cultural de nuestro pueblo por el deporte motor, y al mismo tiempo, las grandes glorias de la Argentina, en Almirante Brown, un campeón que tuvimos como Oscar Angeletti, que para nosotros este desafío también es un homenaje permanente a él. Esto que estamos haciendo para nosotros es un desafío, y al mismo tiempo lo hacemos con enorme alegría de saber que estamos trabajando por nuestra comunidad. Darío, también es hacer que sean chicos deportistas profetas en su tierra, porque es el apoyo a los deportistas permanentemente. Claro, porque era como el deporte que faltaba, ¿no? Da la sensación de que en todas las disciplinas hemos conseguido armar ligas, potenciar, ayudar, colaborar, handball, voley, handball adaptado, ajedrez, atletismo, armamos un triatlón, básquet, en la liga de fútbol, tenis. Lo que faltaba un poco era este deporte muy reclamado y que tiene tantos apasionados en la Argentina. Imagínense la cantidad de talleres que hay en Almirante Brown, las casas de repuesto, los colectiveros, los transportistas, los camioneros. Y además, en general, todos los que tienen algún vínculo con los fierros, o simplemente que los domingos se ponen, como otros les gusta al fútbol, a mirar todas las carreras que aparecen por televisión, tienen hoy la oportunidad de poder, a través de la marca o a través del piloto, de contar con un representante de nuestra comunidad, de Almirante Brown, del parque industrial, de nuestra pujanza. Y como el parque industrial de Almirante Brown salió campeón, porque somos el parque más pujante y de más desarrollo y crecimiento, no podía ser de otra manera que tener un campeón en una categoría vinculada a la industria y a la tecnología, como es el turismo de carretera. ¡Gracias!